Buenas tardes a todos mis hermanos, muy contentos de estar acá en la celebración del Día de la Biblia acá en San Bernardino, Xuchitepeque que les bendiga a todos nuestros hermanos que ven este video muy contentos de estar acá ánimo a todos, ya casi para dar inicio a esta actividad en donde siempre se proclama la Palabra de Dios que los bendiga a todos